Bienvenidos a Churichikach y a chicos de Youtube un nuevo video de Trofeos del Platino y si estamos con Night Light Muchísimas gracias a Ratalka Games por la Key y a ver, este Night Light pues es un poquito de puzzle con luces Vamos a tener que buscar unos upgrades, unas mejoras para poder ir hacia el final del juego más bien Y bueno, pues se puede platinar entre una media hora, 40 minutos, una hora más menos Veremos a ver lo que tardamos, vamos a darle New Game Nos presentan los controles, aquí podemos bajar pero no, porque nos hace falta esto Para que se vea y que se abra las luces y poder pasar Vale, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues por ejemplo, esto lo vamos a usar para quitar la luz Y poder subir y empujar el cacharro este Si os dais cuenta, si usamos la luz, no podíamos haber llegado al cacharro, porque nos faltaba distancia Entonces al quitar la luz, si lo podemos ver, pues ya está, simplemente por eso Para que tengáis más o menos en cuenta como va, esto lo ponemos aquí y nos metemos a reportar Esa es más o menos la mecánica del juego Y sobre mecánicas, el mapa lo podemos ver aquí Con el panel táctil, aunque es 3 House Forest, es un mapa un poco complejo Y esto es a donde tenemos que ir, ¿vale? Necesitamos esto, esta figura Está ahí arriba, entonces tenemos que ir hacia allá Vale, esto ahí Vale, derecho e izquierda, vale, derecho e izquierda Hasta justo, ¿veis? En este punto como la escalera se forma Perfecta para poder subir e ir a por cosas Con la X saltamos No se me ha enganchado en el... pensaba que se me iba a enganchar, pero no Vamos a volver Vale, tengo que hacer un salto Puedo hacer un dash en el aire, eso es lo que vamos a buscar Ese dash aéreo Ahí estamos Vale, y ahora vamos a quitar esto de aquí Para poder... Un poquito menos No, más arriba incluso Porque si no es que no vamos a poder llegar Ahí está Ya, bueno, necesito subir Cogemos esto Perfecto, no sé que había ahí arriba No me acuerdo si hemos pulsado la... Fijaos que la escalera en este punto es cuando se forma Es la única manera de poder subir Ah, vale, unas luces Vale Correcto, la luz es necesaria Usamos esto para que esto se mueva solo A la vez que empujamos El bloque Ay, se me ha quedado atrás Así que quería coger esto No pasa nada, ahora vamos a ir a por él No os preocupéis Esto sube y baja Cojo esto también Y ahora vamos a volver a subir Así que quería coger la... Esto va subiendo y bajando Así que no hay problema Por eso lo único que vamos a tardar un pelín más Pero quería coger la electricidad Entonces nosotros vamos empujando el bloque Vale, el bloque se coloca aquí Ahora Ahí estamos No tenemos posibilidad de ir hacia aquí De momento Así que nos metemos por acá Y continuamos Vale, en esta siguiente Pues vamos a ir cogiendo lo que podemos Cogemos esto Cogemos esto De aquí creo que no voy a poder llegar Porque sería un doble salto Pero si llegamos Vale, quitamos esto Quitamos la luz Para poder llevarla El cubo hasta acá Lo colocamos Creo que no puedo yo coger Lo de arriba Así que me voy Nos vamos pues Sigamos Vale, en esta siguiente ubicación Pues tenemos varias cositas Uy, creo que puedo llegar Ahí estamos Cogemos todo esto Tenemos 108 Tenemos una Arriba a la izquierda Cuando se coge Y se puede ver Apreciar lo que tenemos Vale, subimos Si pulsáis mucho La X La X Se carga más Esto lo tenemos que acercar Para coger energía Esto me lo voy a llevar ahora Para acá Ahora nos subirá Ahí estamos Vale, me voy rápidamente Aquí Y me tengo que volver A sacar esto Para poder pasar Y recoger esto Esto no necesitaría ahora A ver si sube Otra vez Fijaos que Sin la luz No podíamos haber cogido Esto Obviamente Cogemos esto No puedo pasar de ahí Lo suficiente Y ahí arriba Tampoco puedo llegar Así que Vamos cogiendo Todo lo que podemos Hasta ahora Vale Aquí Más cositas Vale Eso se corta Esto lo vamos a recoger Ahí está Shopcase Vamos a acercar esto Por aquí Vamos a coger esto Vale Vamos a llevarnos Más cositas Por supuesto La caja se pierde Entonces vamos a traer Esto todo Hacia acá Vamos a meter esto Todo lo que pueda Se pierde la caja Vamos a poner Todo esto para allá Hasta que podamos Volver a ver la caja Empujamos Subimos Pillamos Pillamos el de este De momento No sé si puedo Coger esto Con la caja No No llegamos Y de hecho No sé si puedo Ops No quería Le he dado al cuadro Sin querer Da igual Porque volveremos ahora Vamos a perder Un poquito más de chance De tiempo Pero no pasa nada La distribución No sé si me la deja igual Creo que sí Efectivamente Esto no lo puedo subir ¿No? No Mi idea era subirlo Para intentar coger aquello Pero no No se puede Nada de lo demás No veo que pueda conseguir Nada Actualmente Así que nada Nos vamos Ponemos esto Y nos piramos Vale Como hemos traído dos Ahora ya podemos activar Estas dos E irnos Vale Aquí tenemos un montón de cositas Por conseguir Esto por aquí A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos 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 Se abre Aquí no puedo subir Me aguento nada Vale Pues vamos a poner esto por aquí Entrar por la puerta Coger la energía Vamos a coger esta energía también No puedo hacer mucho más Porque ahora mismo No puedo hacer nada más Porque me falta nada de esto Como veis Así que me piro por aquí Si no podemos pasar Nos vamos a otra habitación Y para adelante Cogemos esto Apuntamos Todo lo arriba posible Esto lo gira más Para atrás ¿No? Vale Esto lo desplazamos Para abajo Vamos a empujarlo Porque si no Vamos a llegar mañana Vale Empujado Al final Esto se trata de jugar Con las luces Como digo Subimos más o menos Hasta aquí Vamos a poder llegar nosotros Con un salto Un salto preciso Para dentro Esto no puedo llegar tampoco Cambiamos esto Esto no me voy a poder llegar Pero bueno Nos seguimos moviendo Como podemos Vale Aquí Aquí podemos No voy a poder llegar Yo creo A esta No Ni de coña No por energía Sigamos avanzando Cogemos la tele Me la traigo para atrás Cogemos la energía Encendemos la tele Y cargamos esto Apagamos la tele Y me la traigo Por aquí Eso sí que creo Que voy a poder cogerla Ahí estamos Vale Vamos a esperar a subir Y para coger también La energía de arriba Tenemos que coleccionar Veleis energías Hasta los trofeos correspondientes Un poquito más Vale Vale Tenemos que haber entrado De otra manera Pero en fin Está bien entrado No puedo coger esto Si lo puedo coger Seguramente con esto Ahí está Vale Y esto sería para salir Así que sin problema Lo podemos dejar aquí Para salir O en caso de que me haga falta Cambiamos esto Ya podemos irnos de aquí Esta parte de ahí arriba No sé cómo llegaremos A eso de ahí Si es que nos hace falta Al final Lo mismo No es necesario Cuando tengamos la capacidad De correr Y todas estas cosas Pues Será bastante más Rápida El tema Pero bueno De momento Tenemos lo que tenemos Se hace un poquito lento Porque nos faltan las habilidades Pero bueno Ya vendrán las habilidades Así que sin problema A ver Aquí Vale Lo tenemos que enfocar ahí Para poder pasar Esa no la puedo recoger Ahora mismo De ninguna de las maneras Pero antes tengo que cargar Aquello ¿Veis arriba? Me falta cargarlo Si no No podemos hacer nada Esto Ahora ya está cargado Ahora ya sí podemos Pasar porque si no No tenemos el ascensor Vamos a recoger La energía Ahí está Aunque tardemos más Pero Al final renta Al final renta Porque nos hace falta Para los trofeos Tenemos que ir cogiendo La energía Aunque tardemos Un poquito más Al final también Un juego Se trata de eso De disfrutar Y de Ostras Al que me lo ha detascado Bueno Espérate Me lo he puesto Hacia Hacia el fondo Como puedo hacer Para que se salga Ahí Espérate Igual si salgo Y entro Se habrá movido La tele Quiero pensar Porque si no Le hemos hecho Un poco Le hemos neado Una mijilla Espero que la tele Se haya movido Se ha movido Tanto Que ni está Perfecto De hecho La tele está Aquí abajo What? ¿Por qué la tele Está aquí abajo? I don't know No lo sé Vamos a cargar esto Ah Esto ya se mueve Vale Pero por qué la tele Está aquí abajo No lo sé Pero la tele Ah Cierto Es que la tele La movíamos Pero Espérate Eso sería Para Para sacarla De ahí Pero Entonces Claro Es que se supone Que luego hay que hacer El camino inverso Con la tele Y sacarla Pero What? No me cuadra una cosa Porque entonces Vale, sí Pero Bueno, espérate Igual me termina De cuadrar ¿O no? Vamos a volver A entrar y salir Nos ha sido un poco Raro esta parte Porque Si la atascas En la pared La lías No sé Cómo se ha quedado El pulse Se ha quedado Como si estuviera Resuelto En verdad Lo único que no sé Es si La pared de ahí Había pared O no había No había Pero puedo recoger Eso ahora mismo No, no puedo recogerlo Si no Si no entramos Claro Esa energía Ahora queda Imposible De recoger A ver Claro Si yo quiero pasar Por aquí Lo bueno Puedo activar La luz A no ser Que luego sea Con el doble salto Y viniendo Y todo el rollo Porque Bueno Vamos a dejar Esa energía Sin coger Por desgracia Porque bueno Supuestamente La tele Era para Para eso Pero Nos ha reseteado El puzzle Más o menos Vamos a continuar Sin esa Veremos a ver Tampoco hace falta Tener todas las energías Hace falta Un número determinado De ellas Pero no hace falta Todas Vale Esto Nos brinda La posibilidad De Seguir por abajo Y continuar Por aquí O sea Ha sido un poco Raro Técnicamente Es que No tenía que pegar La La tele A la pared Es verdad Pero bueno Tampoco está mal Haberlo hecho Por si os pasa A ver Que Que hubiera pasado Y de hecho Hemos visto Como que Medio al entrar y salir Se vuelve a resetear El puzzle De manera Como que Te lo resuelve Pero claro Deja sin conseguir La electricidad Que ya digo No hace falta Tenerlas todas Así que no creo Que eso vaya a ser Vaya a suponernos Un problema De cara Al platino Pero Es curioso Es curioso Curiosete Vale Ahora en cuanto salgamos Nos vamos a ir Para la izquierda Aunque Antes Para compensar Voy a pillar Esta energía Para compensar La pérdida Que hemos tenido De energía Y vamos a coger Esta otra Tenemos 123 Vale Y para que os hagáis Una idea Creo que había De tener Ciento No me acuerdo Pero 150 Bueno Todavía nos quedan Energías Que recoger No debería ser Ningún problema Vale No debería causarnos Eso Mucho problema Vale Movemos esto Vale Quieto Esto Se mueve Hacia aquí Vamos a coger Esto Perfecto Ay Me caí Bueno Menos mal Que no hay muertes Vale Esto lo frena Este mueve El de arriba Vale Perfecto Sube 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 Y corre 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 Perfecto Este va a subir Este Vamos a poder Subir Esto Ay No pasa nada Ahora cuando suba Vale Cuando vuelva A subir No tengo ningún problema Sin la única Vale Este sube Y este baja Ahora Esa es la idea Pongamos esto Y nos metemos aquí Vale Lo que voy a hacer Ahora yo Es un cortecito Y continuamos Enseguida Cortecito Y continuamos No os vayáis Hasta ahora Vale Proseguimos Y vamos a ver Vamos a coger esto Vale También se puede coger Con el R1 Se puede agarrar objetos Y echar para atrás Lo digo por si Por el objeto Que nos dejamos antes Sin coger Pero bueno Que ya al final Pues da un poquito igual Porque no No interfiere Ahora mismo No nos preocupa eso Pero bueno Para que se Lo sepáis Vamos a coger la tele Y vamos a ver A ver esto Aquí lo podemos hacer Vale Podemos saltar Saltamos esto Esto no se puede activar Si, si Se puede activar Para pasar esto Solo de derecha a izquierda ¿No? Claro esto Vale Perfecto Vamos a poner esto Para el otro lado Porque si no No puedo pasar Porque me bloquea El paso Esto Pero si hago esto Ya no me bloquea Así que ya puedo pasar Tranquilamente Esto no se si lo podré Coger Parece ser que No 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 llegamos Y tampoco puedo subirlo ¿No? No Ni subirlo Ni subirlo Para arriba Por mucho que pueda agarrar El cubo No puedo subirlo ¿Vale? Bueno No pasa nada No es lo que quería De todas formas Vamos a mover esto Al otro lado Vale Vamos a mover Esto para allá Para poder Pasar el cubo Ahí Y que se active Esto de aquí arriba Vale Vale Cogemos La tele Y la echamos para atrás Ya digo Manteniendo el R1 pulsado Podemos mover la tele Ups Y no tenía que haber hecho eso No tenía que haberla activado todavía Vale Pero es importante ¿Vale? Mantener el R1 pulsado Para sacar Los objetos hacia atrás Por si se quedan pegados A la pared o algo Cosa que no hemos hecho antes Aunque al final Nos van a sobrar No rayos de energía Pero bueno Para que lo tengáis En cuenta Tenemos que pulsar esto Para poder pasar En la tele La tele pasa Vale Activamos eso por ahí Seguimos avanzando Eso ahí Y esto aquí Esto sube ahora Podremos coger esto Perfecto Y nos vamos Seguimos avanzando Nos irán antes coger Esta energía Para seguir avanzando Ya sabéis que necesitamos 150 No deberíamos tener problemas Para conseguirlas Vale Estamos en esta parte de acá Vale Ahora sí que tenemos que activar esto Vale Me llevo Al cubo Al cubo Seguimos avanzando Y esperamos aquí Tranquilamente Ya que no podemos hacer otra cosa Esto lo voy a mover un poquito más para atrás Mientras Tanto Me voy a colocar esto mejor Aquí atrás Así Mucho mejor Vale Prosigamos Vale Tengo que poner el cubo aquí Vale Para poder subir Porque si no Como veis Nos caemos Así que nada Vamos a soltar ahora el cubo para allá Tal que así Y así ya No me tira esto De la parte de arriba Vale No podemos activar esto Obviamente Esto todavía Da igual Porque no lo podemos activar Veis Está cerrado Vale Aquella No creo que vaya a poder llegar Y esto Abre Con arriba Vale Esto no me va a dejar Subirlo Porque esto se va a caer Pero si yo me vuelvo por aquí La caja se va a caer Seguramente Te veis Ah no No se cae Porque Ah perfecto No te vayas ahora Vale Si fue Bueno Le espero arriba Le esperaré arriba Le esperaré arriba Le esperaré arriba Que suba Vamos a coger el power up ahora La mejora Vale Con esto No creo que no iba a llegar Pero bueno Da igual Se queda así Vale Bajamos Y vamos a poner una mejora Que es la número uno Como veis ahí Y vamos a poner esa mejora Que nos va a facilitar un poquito el recorrido Ahora mismo Use Cuadrado Use cuadrado Usamos el cuadrado Primera mejora Para nosotros Ahí podemos correr Ram Vale Ram es R2 Y el desplazamiento Veis que el ram Arriba a la izquierda Se gasta la energía que tenemos En los rayos Pero luego se recarga Entonces cuanta más energía Pues más Tiempo Podremos usar El ram ¿No? Vale Vamos a ir Hacia Hacia arriba Hacia arriba no puedo ir Pero a ver Y corriendo un poquillo más No Ah porque no tenemos el doble salto Nada Cuando tengamos el doble salto Perfecto No problema Cuando tengamos el doble salto Volveremos Como ahí viene el número uno Pues Nos vamos por aquí A ver que hay a la izquierda Y seguimos echando un ojo Vale Me he caído encima de De listo Aquí ni nada Vamos a ir para la izquierda Vamos a intentar volver a coger esto Joder Mira que soy malo Mira que soy malo La virgen Ahora 130 de energía Nos faltarían 20 Para conseguir el Oh fuck Que malo soy Soy malo hasta decir basta No podemos llegar Supongo que necesitaré El doble salto No pasa nada Vale Vamos a coger Esto Vale Perfecto Y vamos a echarlo para abajo Cogemos esto también Vamos a echarlo para abajo No puedo ir por ahí ¿No? Vale Maravilloso Vamos para abajo Vale A ver Aquí Tenemos que La energía Lo que pasa es que Tenía que haber estado Debajo del cubo Claro Teníamos que haber tirado Quizá el cubo primero ¿Verdad? Porque ahora no llega Vale No pasa nada Supongo que se reseteará Al entrar y salir Por si fallamos En estas cosas En teoría No tenía que haberse ido Tan lejos La linterna Pero bueno Son cosas que a veces Pasan Y fallamos Habrá reseteado Supongo Efectivamente Lo cual es Bueno Vale Vamos a coger esto aquí Vamos a echar esto para acá Vale Ahora Vale Quito ahí Voy a tirar esto más fuerte A ver Ha caído en el sitio Vamos a meterlo incluso Para que si no haya problema Vale Se comprende que Cayó la Esta y Llegó muy Muy baja Bueno Aquí tenemos la energía Y esta ahora Va a hacer que se active Obviamente esto Espérate Un poquito más Ah Espérate Lo tenía Es que ya que estoy La quiero Espérate Si la hemos tenido A ver No es necesaria No es necesario Coger esta Esta energía Pero bueno Ya que estoy La recojo ¿Sabes? Mucha gente no la coge Pero no es de las necesarias Pero como perdimos Aquella En su momento Pues digo Ahora que estamos La recogemos Y ya está Vale Aquí que Que nos espera Esto que cae Un Cono Esto que hay que moverlo Hacia que quede Perpendicular Fijaos que quedará Perpendicular A la A la rama Yo creo que ya podemos Activarlo Bueno Ahí No del todo Que no caiga del todo Obviamente Porque necesitamos Esto para Traerlo para acá A ver Vale Necesito esto Para poder activarlo Vale Perfecto Y esa no la puedo recoger Pero vamos Me da igual Tenemos una energía A ver Esto que hace Caer una linterna Vale La linterna será Poder pasar Por ahí abajo Porque si no Oh Oh no Me acabo de Me acabo de Cerrar la parte de arriba Vale A ver Entonces Necesitamos Activar Esto Y activar Estas Activar Las dos Vale Vamos a coger Esto La energía Oh Me he llegado Y esto Para que lo quiero yo Ah Para poder pasar El El cubo Casi No puedo pasar Esto Vale A ver Vamos a correr Un poquito más Vale Vale Perfecto La cosa es Cómo dejo yo ahora La energía Esta Esto lo tengo que dejar Activado A ver Si me tiro ¿Qué pasa? Salimos desde arriba Ah Y se reinicia todo Oh Qué fuerte A ver Vale Y se reinicia toda La parte esta Ok Ok A ver Vamos a ponernos Primero por aquí No te vayas Vale Se nos va Se nos fue Se nos mueve A ver Quieto aquí No llego No llego Si es que La estoy tirando Todo el rato Es que quiero esa energía En serio Ahí estamos Ah Vale Ya sabemos por dónde cae Ya sabemos por dónde cae Pero Ya lo tenemos gestionado Vale Ya sabemos Dónde Dónde cae Esto lo necesito Antes Joder Necesito Coger Antes La energía La cogeremos Lo digo yo Que la cogeremos Un poquito más Una mijilla más No Me quiero subir Y hacer surf Esto ya Descabezone De que la quiero ¿Sabes? Será posible La quiero Es que aunque Aunque no me haga falta Pero esto ya es Cabezonería Nivel Nivel Dios Ahí estamos Vale Me voy a echar un poquito Para atrás Porque posiblemente Sabía yo que se me caía Vale No pasa nada Ya tengo la Energía Que es lo que yo quería Y ahora lo único Que tenemos que hacer es Echar esto para allá Para poder tirarlo Ahí estamos Ah Y luego lo tengo que apagar Porque si no se Hostia Lo que se me hace es más chungo De lo que pensaba A ver Vale Es más chungo De lo que yo pensaba Porque si la única forma De bajarlo A ver Esto me va a costar Un poco Pero bueno Espérate Es que esto Como no lo gestionamos bien Nos vamos a matar Vale Buenísima gestión Lo hemos apagado En el momento Óptimo Vale Ahora No lo vayas a tirar Uy Las tiraríamos Vale Esa obviamente Paso de recogerla Aquí está ahí abajo Por motivos Obvios A ver Esta con muy poquito a poco La vamos Espérate Antes de tirarla Gracias Ahí Muy poco a poco Y esto ahora Fuera Vale Y ahora ya si puedo Recoger las otras Antes de irme Efectivamente Perfectísimo Maravilloso Ahí estamos Aunque tardemos Un poquito más Vamos Que lo tiramos De bien Vale Vale ahora De aquí Tenemos que irnos Para A ver Teníamos que irnos Esta era la La ciudad A ver Es que ya no sé He mojado en todos sitios Vale Sí Esto es Esto me interesa A ver Energía Recogemos Contra Pero si puedo llegar Sé que puedo llegar Ahora Ahora Perfecto Ahí Y ahí No llego Bueno Pero no pasa Esto es Zona 1 Zona 1 Necesitamos estar ahí Nos quedan 9 Para los 150 9 de energías Vamos Vamos muy muy bien Chavales Vamos Maravillosamente bien Vale Esto lo voy a dejar Así un momentito No tengo el doble salto Así que no puedo Encargarme de eso Vale Vamos a sacar Esto de aquí Vale Fuera tú Que más cosas hay aquí Para activar Esto Y esto Vale O sea que yo creo Que me he caído Demasiado pronto Por la tele O que no he entrado Yo por la tele Es posible Vale No pasa nada Porque volvemos a salir Entramos Y se recarga otra vez Es verdad que fallamos Algunas zonas Lo admito Soy humano Fallo Erro La perfección No Nunca Fue Fue bonita La perfección Vale Quieto ahí Porque Vamos a ver Aquí está El agujero Esto creo que Tiene que estar aquí Pero bueno Ahora lo vamos a A ver Si no Vamos a Pasarlo rápido Esto hace Y no me voy yo Abajo Que cabrito Claro es que necesito Bajar el cubo Y lo otro a la vez Para poder subirla O poder salir Con Con eso Para arriba Yo creo que necesito Tirar las dos cosas A la vez Vamos a comprobar Otra vez Pero claro Si pasan las dos cosas Tenemos que pasarle El cubo Y nosotros Con la tele Encima A ver Vamos a poner el cubo Ahí Vamos a poner la tele Encima Ahí Y vamos a ponernos Nosotros Encima Ahí Solo pasamos Nosotros Que fuerte Bueno vamos a coger Esto Para empujar Hacia A ver Con el R1 Perdón Vamos No sale De aquí What Y ahora Yo que hago Aquí Me can cerrar Restar level Será Vale Si Y si pasa la tele Es que entonces Vale No pasamos la tele Ah Porque la tele Puede venirse Hacia aquí Vale Y aquí Esto tiene que haber Alguna forma De tirar De tirarlo de arriba Vale Vale Es pasar Yo creo que es pasar La tele entonces A este A este lado Sin más Vale Vamos a mirar A ver Pues Vamos a poner esto Medio bien Vamos a pasar esto Echando leches Vamos a resetear Otra vez el level Vamos a resetear El nivel más Es que me gustaría Que esto cayera En perpendicular Bien Pero queda Cae Un poco mal No Es que si no Si no cae El cubo recto Son puñetas Y no cae No cae recto Tío Es que antes Antes lo hemos conseguido Que cayera el cubo recto Pero ahora No Nada Creo que tiene que caer El cubo recto Según mi teoría No Y obviamente No caer ahí abajo Porque ahí abajo No hay nada El problema está en esto Que no termina De caer recto Ahora Vamos a probar ahora Si no pasa ya ahora ¿Por qué? No pasas Ahora Bueno Vale Empujamos Perfecto Vale Esto rápido To fast to furious ¿Por qué? Por aquí tiene que haber Una manera de tirar esto O algo ¿No? Ah no Calla coño Si me la traigo yo para acá Puedo saltar Ahí está Primero No llego ahí Segundo Desde aquí arriba Creo que tampoco voy a llegar No No pasa nada Esto Si que quiero Bajarla Correcto Y ahora Voy a poner esta aquí Y ahora ya puedo traer esta aquí Eso es Joder con el puzzle El puzzle De la madre Que lo parió Un ratico El puzzle aquí Para Para poder pasar Vale Este de aquí A ver si puedo llegar Este de aquí Eh eh Si si Que se puede llegar Yo creo Ahí estamos Vale Más Bueno Esto por aquí Este por aquí Faltaría poner Cuadro allí Tenemos 146 Estamos ahí en el 147 Vale Vale Vamos a activar esto A ver como Queda la cosa Bien Pero entonces Si la cosa es que tengo que llevar el cubo para allá Si la cosa es que tengo que llevar el cubo para allá Espérate Hay que resetear nivel Si hay que resetear nivel Me da el No Vale Si Mira Resetear nivel Es resetear con todo lo que implica Que es no poder conseguir las Bueno Vamos a primero pensar Y luego hacemos lo Lo otro Porque si no Se me va a liar la cosa Vale Ese tiene que estar activado Correcto Vale Vale Vamos a coger esto Vale Bien Perfecto Y ahora Bajamos este Y su De grío Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Venga Que más Vale Y una tele por allí Este baja Tendría que bajar la tele Necesito coger ese Como sea Ese rumbo Lo tengo que recoger Para irme aquí Con el rombito Y tengo que recargar Con la tele En la parte de abajo De abajo En medio Así vamos a ir ahora Por la tele Y a ver si recargamos Y conseguimos el rombito Vale Vamos a activar también esto Porque me puede venir bien Para subir y bajar Ah Es que de hecho Me lo tengo que poner Si no No podemos pasar Vale ¿Cuál activa cuál? Ah Esto Claro Porque si no No puedo ir a A por la tele Vale ¿Y esta que gestiona? Claro Porque si no No podemos subir Con la Con la otra Vale Perfecto Vale Pues ya solo tenemos Que ir para allá Y ya está Lo tenemos Lo tenemos Gente Aunque tardemos más Pero lo tenemos Vale Esto aquí Ahí está 150 Perfecto Un buen trofeo Ahí Para nosotros Con esto Activamos Y recargamos El El ascensor este Para poder subir ahora A por el Cacharrito Y luego nos vamos Abajo derecha Ya tenemos los 150 Básicamente creo que ya No tenemos que recoger Muchas más Muchos más rayos Ahora lo vamos a A mirar rápidamente Antes de que hagamos El segundo y último Paloncito Pues si no entra Antes de acabar La La pasada Vale Usamos esto Vale Y ya una vez aquí Vamos a llegar aquí A Z hacia abajo Y me meto aquí Vale Vamos a hacer una parada Porque Lo que nos queda Lo vamos a hacer Ahora más adelante Vale Desde aquí Vamos a continuar Desde aquí Pero antes Vamos a hacer una Parabilla Vale Un segundito De descanso Y ahora continuamos No os vayáis Pero Aquí por rareza Para que Tengáis Claro Fijaos que ya hemos conseguido Todo Descubrir la Localización de la ciudad Los 110 Likes Los 120 Obtener el Lugrei De correr Esto También llegamos A un sitio De cortar En el track De videogame Story Los 130 Los 150 Y nos queda Obtener upgrade Del salto doble Y el tercero El dash Y acabar O sea Nos quedan Cuatro cositas Pero De energía Ya tenemos Los 150 Así a lo mejor Si nos da la vena Conseguiremos Alguno más Aunque ya no es obligatorio Así que cortecito Y continuamos Ahora mismo No os vayáis Seguimos Hasta ahora Continuamos Y venga Tenemos que Acabar con esto A ver Uh Que me pasa de frenada Aunque ya no nos hace falta Ahora vamos a ir recogiendo Por supuesto Tenemos la bres alta Así que ponemos esta aquí Para subir Vamos para allá Vamos a recoger esto Vamos a recoger Este otro también Aquí no sé Lo que hay Pero no hay gran cosa Nada A ver A ver esto Aquí Vamos a girarlo Vamos a girarlo Ahí Perfecto Vamos a girarlos para acá Nos metemos Vamos a girar esto Ahí estamos Cogemos Esto lo podemos coger también Si queremos Colocamos Colocamos Y bajamos Vamos a poner nuestro siguiente Power up Luego ya Luego ya solo necesitaremos Coger otros Tres Dos más de estos Para poder Mejorar Cristalitos Y Y poco más Y poco más Corre esto Hay que darle al cuadrado Vale Doble salto Que de hecho Podemos comprobar Que no nos queda ya Prácticamente Nada Nos quedaban los power up Y pirarnos ¿No? Y acabar el juego Básicamente Ups Que se raya Vale Nos queda Obviamente todo esto está Nos queda Mira un power up Ugrade Ugrade Y Y Y Y Y Y Ya está Vale Si Lo que nos queda es Ya muy poquito Vale Vámonos Nos queda ya No hay menos Vale Vamos a dejar esto bien colocado Aquí Vale Bueno Quisiéramos Podemos conseguir ya Todas estas cosas Por curiosidad Vamos a Dejar recargar un poquito esto Llegaré Ya es por ganas Es por ansia No hace falta tanta energía Como sabéis 150 es No necesario Pero bueno Estamos aquí Pues Si vemos algo Lo cogemos Y ya Así nos dura un poquito más el juego Que también es de agradecer Que Yo sé Que nos dure un poquito más el juego Vale A ver Que tenemos por aquí Tenemos esto Tenemos esto Otro Por aquí No nos parece que podemos hacer nada Vamos a ir por el otro lado A ver Un segundito No Tampoco Eso mejor Y para subir allí Pues Algo así Pero tiene que ser más Más perfecto Ahí Vale Lo bien que se me está dando No voy a coger ni los rayos Ahora mismo Uno ahí Eso es Voy a coger el rayo Pero Como digo ¿Para qué? Si realmente no Vale A ver Vamos a coger este No 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 quería que se me cayera Vamos a resetearlo Mierda Es que la linterna Es para Precisamente Llevar la energía A la derecha ¿No? Como habéis visto Que tiene La forma Tengo que resetear A ver Lo podía resetear Sin necesidad De salirme Pero bueno Vale Frenamos un poquito Se tarda un poquito más Pero tampoco es Vale Me posiciono aquí Y ahora sí Vale Ahora sí Y ahora tengo que Meterme En la casa Ahora es con este Bajamos Ahí está Perfecto Tengo que conseguir Dos Cristales de estos Para poder Hacer lo que queremos Hacer Que es la parte final Me hacen falta Dos cristalitos A ver A ver Ah claro Porque esto lo necesito Vale Sí Me tengo que llevar El cubo Estaba pensando ¿Necesito el cubo Bajarlo? Sí Sí que necesitamos Bajar el cubo No pasa nada Vamos a ir para allá Vamos a ir corriendo Ahí estamos Digo Tú verás que me bajo Otra vez sin el cubo Pero no Vale Perfecto Ahí estamos Nuevo para abajo Corre que te corre Pues es bueno Tener mucha energía Para cuanta más energía Tengamos Más podemos Corretear Vale Por aquí Perfecto Y podemos Y podemos irnos Hala Si nos está avanzando Vale A ver ¿Qué hago Aquí? Fuera Fuera No No Ahora sí Esto recargamos aquí Contra Aquí tengo el prisma Vale Nos queda uno más Nos queda uno más Para poder Terminar esto Tenemos que coleccionar Uno más Y no gastar Uno más Y sin gastar Vale Vale Nos vamos a ir A la ciudad Vale A ver Voy a coger otro De estos ¿Se puede coger? Sí Sí Se puede coger Yo creo No Ah bueno No lo voy a jugar Mucho Igual se puede coger Pero No me lo voy a jugar Tampoco demasiado Vale Este es De la energía No recuerdo Si era este Que veníamos a Coger Aquí hemos estado Creo Creo que en este No Porque este No tenía doble salto No Este no No hemos estado Bueno Teníamos doble salto Hasta entonces Vale Si me cojo Este también Uy Voy a coger este Perfecto Vale Corremos por aquí A ver Vale Este tenemos que apuntar Hacia abajo Cogemos en la otra Apuntamos Fijaos que tenemos De 150 Que son necesarios Tenemos muchos más Tenemos 165 O sea Que veáis La cantidad de energía Que sobra De los 150 Que hacían falta ¿No? Por si os habéis dejado Algunas sin coger O lo que sea Que Que sepáis Que no No pasa nada Lo único que Cuanta menos energía Tengáis Menos podéis correr Otra vez Con el Botón ¿No? Menos podéis prolongar La carrera Pero que no es ningún problema Vale Esta es Creo que la última zona En la que vamos a tener que Emplear Hasta poder conseguir La El tercer rayito Este salto Siempre Va a ser más Futeado Vale Vamos a ver Vale Se activa Perfecto A ver Este Aquí Puedo subir Por aquí Vale Tengo que activar La otra luz A ver Un segundito Ahí Vale Vamos a activar esto No Espérate Estoy sin energía Estoy sin energía Y se nota Vamos a esperar Un poquito Porque estoy fallando Mucho Ahora Ahora Esperamos pacientemente No nos queda de otra Que esperar Pacientemente Esperamos pacientemente Vale Esto es lo que yo quiero Vale Pues perfectamente Ya con los tres Que tenemos No tenemos Ni que continuar En verdad Nos podríamos ir No sé Que es lo que hay En esta siguiente sección Vale Ahí arriba Creo que también Veis que Ahí arriba Creo que a la derecha Había hasta otro Me parece Espérate Vamos a tirar esto Por aquí Si creo que puede haber Hasta otro Vale Vamos a esperar un poquito Porque tengo que pulsar el botón Para que veáis Que Por si no habéis cogido Un extra Que hay Para que veáis Que hay otro más De todas formas Es que vamos a coger Creo que es extra Que ya no hace falta Pero bueno Por si acaso Creo que he cogido Uno Que yo no he gastado De más Para que lo tengáis en cuenta Hostia No fastidies Que ya había bajado Con él Es que no No sé Quiero que se vea Ese Nos voy a tener Que restar el nivel En serio Todo porque Se ha fastidiado Solo Porque yo lo he hecho bien Lo que pasa Yo no sé Por qué Hemos caído mal No he caído con él Pero en fin Es que había Un bug En el que me ha echado Fuera Pero bueno Ahora veremos Esta parte Es un poco extra ¿Vale? Es porque Bueno Para que sepáis Que hay otra Energía aquí Pero en verdad No hace falta Pero bueno Ya Por explorar Un poquito más El juego Y que dure una miquilla más Vamos corriendo Exactamente Voy corriendo Más que nada Para que no me pase Como antes Prefiero ir así Porque si no Es que si me queda Atrapado en lo negro Me va a pasar Como antes Y me Me va a cabrear Que me eche De ahí Por su cara bonita ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a apreciar Que ¿Veis? Que hay otra Hay otra De estas Tendríamos ya Hasta cuatro No es necesario Esta cuarta De hecho Ahora podemos Nosotros Irnos a Con el panel Táctil Nos podemos Volver Subiendo A la City Subimos hasta la City Y confirmamos Con la X Y nos podemos Ir directamente A terminar El juego Pero bueno Os he marcado una más Por si acaso ¿Vale? Vosotros Como que tengáis tres Es suficiente Pero por si Lo que sea No habéis Cogido esta Por Por cualquier motivo Pues para que lo sepáis O una de las anteriores Si no la habéis cogido Que la tengáis en cuenta A esta Hace falta Poner la energía Aquí arriba Así que ahora Hay que subirle La energía Vale Tendríamos la primera parte Del plan Pero todavía Está atascado Creo que la segunda parte El plan Estaba Aquí abajo ¿Veis? Aquí abajo Activamos esto Abuntamos Con la rueda de Zika Ahí Creo que me Creo que la hemos liado Porque ahora No voy a poder salir Que grande soy Que de la puta La he liado Moviéndolo tan fuerte En verdad A no ser que pueda girarla Justo O justito Un poquito más Perfecto Me vale Me sirve Me sirve Me sirve Y eso que no habíamos hecho Un poco mal Pero bueno Vale Suficiente Voy a poder activar esto Y poder bajar A poner el power up Power up Y no hemos gastado Ninguno De los De los dibujitos Especiales Pero lo gastaremos Para el último poder ¿Vale? Pasamos el cuadrado A ver si me ha borrado La bombilla La bombilla La bombilla Que domina Tu amor Hala Conectado Con el L2 Podemos activar La luz Y podemos Movernos Podernos Vale De igual manera Si volvemos De aquí A la city Podemos venirnos Del tirón A volver A pasarnos Esta parte de aquí Y manteniendo Los Los tres Podemos activar Ya cositas Por ejemplo Digamos esto Que si llego Coño Espérate Ahora Espérate No Esto ya Creo que da igual ¿No? No puedo subir aquí Espérate Tiene que haber alguna En la que Consigo Ahí Coño Apuntando Al Vale Y ahora Para salir De aquí Espérate Necesito algo más Si Si Que apunta Aquí Está claro Pero luego Necesito algo más Para poder salir De aquí Espérate ¿Cuál era este? Si Que apuntaba Aquí Y ahora Me iba Ah Con mi propia Luz Coño Aquí Vale Ahí Ahí estamos Se me había olvidado Mi propia luz Que es el RL2 Se me había olvidado Te lo juro Ponemos este aquí Subimos Tiramos Vale Y ahora Esto Lo tengo que usar Para Vale Para subir Lateralmente Con el de este pulsado Ah vale Puedo subir Exacto Pulsamos este Que queda Elicua Me voy a por este Mientras Voy a por la caja Vale Y ahora Subimos con la caja Apoyamos Se me había olvidado L2 Así voy yo Por las mañanas Vale Cojo esto ¿Veis como me sobra Al final Una Una estrellita Pero bueno Con el triángulo Soltamos La bombilla Coño Queda ahí Contra Y no le volváis A dar al triángulo Para cogerla Vale Ahí Vale Perfecto Estamos ya terminando Sé que ya puedo hacer Mucho más corto Pero bueno Tampoco hemos tardado Mucho mucho más Es divertido Echar un rato Y de hecho Podéis explorar El resto del juego De hecho Si veis el panel Táctil Fijaos Que de lo que es El forest Hemos explorado El forest 11112 El forest 3132 El forest 22122 Del city También hemos explorado Bastante City 11112 22122 33132 Del desierto 11112 Pero queda un montón De caminos Quedan como mínimo Otras 3 6 8 ramificaciones Que no hemos Necesitado explorar Pero bueno Si quieres explorar El juego Pues Queda adelante ¿No? Por supuesto Nosotros porque Vamos a El tema Platino Pero Puedes explorar Todo lo que quieras Y más Y más Ahora que ya Tienes Todas las habilidades Podéis abusar Del círculo Todo lo que queráis Del dash Y bueno Pues ya Lo que nos queda Por supuesto Es volver al city De hecho Podéis teleportaros A los sitios Como en el planetáctico Como habéis visto Vale A ver El círculo Gasta energía ¿Veis? Que al usar un círculo Gasta energía Pero Como tenemos 171 cristales Pues De sobra Y nada Nos metemos aquí Y Y ya está Tenemos el star Knight Y ya no tengo Mucho más que enseñar Porque ya básicamente El platino Está ahí Platino Knight No hace falta terminarlo Si queréis O si quisierais Continuar el juego Para terminarlo Maravilloso Pero lo que es el platino Hasta aquí Luego ya cada uno Si quiere Darse vueltas Explorar Y todo eso Bienvenido sea Cada uno Lo gestione Como quiera Platino Un 60% Más o menos La verdad Duración Vale Entre 40 minutos O 30 y pocos minutos Si lo haces bien O 40 minutos Yo creo Mínimo Unos 40 minutos Mínimo Y una hora Más o menos Que yo creo que es lo que Habremos tardado Platino 523 Para nosotros Y nada Pues este Night Lights Nos vemos Nos vemos en el próximo video Que se lo haces muy bien Continuamos con todo Lo que tenemos por delante Que no es poco Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta otra Chao Adiós Sed buenos Trofear Y pasarlo bien Que es lo importante Y divertirse Sed buenos Nos vemos Adiós Adiós